Sí, la verdad que hemos llegado muy bien, estuvimos juntando bastantes regalos y la verdad fueron muchos, estamos agradecidos a toda la comunidad, a todas las personas que nos ayudaron a juntar, a las instituciones que nos colaboraron, pudimos darle Navidad y reyes a los chicos de la mejor forma posible que queríamos hacerlo. Se juntaron más de 120 regalos que fueron bastantes para cada uno de ellos y pudimos cubrir las expectativas que tanto nos poníamos nosotros en juego. Ahora están con este otro trabajo, el tema del agua y el tema también de llevar adelante algún tipo de convenio que ustedes estaban impulsando con el Ministro de Primera Infancia, con el Gobierno. Sí, el convenio sigue en stand-by, hemos mandado una carta a través de la doctora Graciela Marañón, que es la directora de los programas descentralizados, eso tendría que haber ido a la directora que es Ana Pastrana y a la vez tendría que haber llegado hacia lo que es el secretario y al ministro Carlos Aveleira. La carta se fue hace una semana y media, no tenemos todavía respuesta, estamos trabajando para que en realidad logremos concretar lo que es el convenio que queremos hacer con el Ministerio para trabajar en conjunto y todas las cuestiones que realmente nos interesan. Pero al día de la fecha no tenemos una respuesta concreta ni nada que nos permita, digamos, saber si se va a realizar o no se va a realizar. Seguimos trabajando nosotros como lo seguimos haciendo, aportando las cosas que hacemos siempre, el tema del agua, lo estamos trabajando con todas las personas que trabajan en Rotary y a la vez queremos que las instituciones que nosotros tenemos tengan por lo menos la parte hídrica que ya estamos haciendo y trabajando en conjunto con la municipalidad, que si bien nos dejan muy buenas ayudas, estamos haciéndolo de la manera más rápidamente posible. ¿El alcance de este convenio con el Ministerio de Primera Infancia? El alcance es tratar de ver el tema de responsabilidad, queremos que el hogar cuente con un convenio entre lo que es nuestra institución que es Rotary Club, que hace bastante tiempo está, que no está donando en realidad, sino que está dando la ubicación, la propiedad para que funcione allí lo que es el hogar de niños. Y realmente necesitamos tenerlo para ver el tema de responsabilidad, para ver el tema de cuánto es el aporte que podemos nosotros hacer y ellos también lo que tendrían que hacer. Entonces a la vez queremos que se realice cuanto antes. El Ministro tiene que en algún momento llegar a determinar cuáles son las condiciones y las cuestiones que quieren como para que el hogar funcione de una mejor manera. Nos enteramos que en realidad realizan otras obras, pero que a lo que es el hogar de niños la verdad no se le está dando la importancia que realmente se le tiene que dar. ¿Teníamos información de que les han bajado el sueldo a los operadores que trabajan allí? En realidad no es algo totalmente determinado, puntualmente es algo que se estaba tratando de hacer para mejorar las condiciones salariales, pero se lo he planteado a la doctora Marañón quien no tiene capacidad de resolverlo porque no tiene el poder de decisión, según lo que me comentó, pero que no tienen otra forma de manejarlo. Es algo como que... ¿Cuánto cobran, Tito, la gente que trabaja ahí cuidando a los chicos? El sueldo de las cuidadoras de casa aparentemente ronda los 4.000 pesos de lunes a viernes y si le sumamos los sábados y domingos estaríamos llegando casi a los 6.000. Es decir que el sueldo de las cuidadoras de los niños está por debajo de los 7.000 pesos. ¿Y eso es mensual? Eso es mensual, es una suma que se otorga a través del ministerio y viene hacia las cuidadoras que hace bastante tiempo están en esa posición. Y con lo complicado que cuesta en realidad conseguir personas de confianza para que cuiden de nuestros niños. ¿Y en qué situación? Ellos son monotributistas, tienen obra social. No, las condiciones de ellos están siendo no las mejores laborales. No tienen una condición impositiva, no están registrados en la AFIP, deberían ser trabajados en relación de dependencia, pero... ¿Son el negro? Podemos decirlo. ¡Gracias! ¡Gracias!